¡Oh yeah! ¡Claro que sí! ¿Dónde estás en tu canal de matemáticas? Soy Alfonso Educador y vamos a trabajar el rango de una matriz gracias a Gauss. ¿Cuál es la jugada? Aquí, que esto ya se ha explicado en vídeos anteriores, si tenemos una matriz cuyas líneas son independientes entre ellas, es decir, que no existe la combinación lineal, ¿de acuerdo? Entre ellas, entonces, el rango será el número de líneas independientes. Lo de combinación lineal, recordad que se ha trabajado en el canal en vídeos previos. Entonces, vamos a trabajar aquí Gauss. Para ello, recordad que tenemos que hacer el sistema escalonado. Alfonso, que sea el sistema escalonado, también se ha trabajado en el canal. Es decir, hacer, en este caso, este cero, este cero, este cero. Y de esta manera, vamos a ver las líneas que son independientes entre ellas. Bueno, vamos a por ello. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Si yo quiero hacer, empezamos siempre, recordad, haciendo cero este elemento y este elemento. Entonces, para ello, tenemos que buscar una columna, una fila, que sea la modelo. La modelo es el número 1 o menos 1. Habitualmente suele ser el número 1. ¿Y dónde lo tengo el número 1? Aquí, ¿lo veis? Entonces, lo que me interesa es que este número 1 esté colocado en esta posición para que luego pueda quitar, hacer cero, este elemento y este elemento. Vamos a por ello. Venga. ¿Cómo lo hacemos? Recordad las propiedades que también se han trabajado en el canal. Primero, voy a coger esta segunda fila y la voy a poner aquí arriba, que eso se puede hacer perfectamente. 5, 1, 2, menos 3. Bajamos aquí, ¿lo veis? Y esta primera fila la pongo debajo. 2, menos 5, 6 y 7. Claro que sí. Venga. La última fila la colocamos aquí. 7, menos 4, 8 y 4. Venga, que ya tenemos aquí el número 1, pero ¿qué hemos dicho? Que lo quiero colocar aquí. Para ello, podemos coger la segunda columna y ponerla en la parte de la izquierda. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto. También se ha trabajado en vídeos en el canal. Entonces, la segunda columna. 1, menos 5, importante el signo, menos 4. La primera columna la colocamos aquí. 5, 2 y 7. ¿Lo veis? Está aquí y está aquí. Y luego ya la tercera columna, por defecto. 2, 6, 8. Y menos 3, 7, 4. Menos 3, 7, 4. Cerramos aquí. Bueno, va a ser un poco chuchurrío. Es lo que hay. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ya tengo el número 1, el modelo, que es lo que me interesaba. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a quitar, como he indicado, este elemento y este elemento, que es lo primero. Para ello, lo vamos a indicar. Vamos a indicar lo que vamos a hacer. Importante poner esto en el examen. Muy importante. Para poder quitar este menos 5, si multiplico por 5 la primera fila, lo veis, y le sumo la segunda tal cual, ya esto se me hace 0. Y para quitar este menos 4, si multiplico por 4 la primera fila, bien, lo veis, por 4, y le sumo la tercera tal cual, también se me hace 0. Alfonso, ¿es que yo no hago el rango por el sistema de Gauss? Perfecto. Yo sé que hay otro método con determinantes que lo trabajaremos. Pero yo intento subir estos vídeos por si acaso, por si os lo piden, en vuestro nivel de matemáticas. Hacerlo por Gauss. Alfonso, ¿es que yo prefiero determinantes? ¡Qué genial! Si yo ahí no me meto. Pero hay que dar todas las opciones posibles. Bueno, pues venga, a por ello. Y aquí, bien, importante cálculo mental. Fijaros. Si multiplico la primera fila por 5, 5 menos 5, ¿lo veis? Pongo la primera fila tal cual, que esa no se toca, la modelo, o el modelo no se toca. 5 menos 5, 0. Luego, 5 por 5, 25, más 2, 27. 10 más 6, 16. Así es como hay que hacerlo. Así de rápido. Menos 15, más 7, ¿lo veis? ¿Cuánto da? Eso es. Menos 8. Venga, vamos a trabajar ahora la tercera fila, haciendo esta parte 0. Vamos a por ello. 4 menos 4, evidentemente 0. ¿Lo veis cómo se van haciendo los ceros? 20 más 7, 27. Seguimos. 8 más 8, 16. Y menos 12, más 4, menos 8. Y fijaros que ha pasado. Que tenemos dos filas iguales. Eso es. Tenemos esta fila y esta. ¿Qué hemos dicho? Que si tenemos combinación lineal, si tenemos filas iguales, entonces, en este caso, una de las dos se tacha. También se ha trabajado esto en el canal. Cuando tenemos dos filas iguales, en una matriz, una de las dos desaparece. Es decir, que esto es igual a 1, 5, 2, menos 3, 0, 27, 16, menos 8. Y si nos damos cuenta, aunque no continúan haciendo Gauss, esto van a ser siempre linealmente independientes. Entonces, esta fila con esta, se visualiza que son linealmente independientes. Y si tenemos dos filas linealmente independientes, llegamos a la conclusión. Por eso hemos puesto aquí R de rango. Que el rango, ¿cuánto vale? Dos. Ahí lo tenemos. Así de fácil y así de sencillo. Los marcamos. Por lo bien que lo hemos hecho todos y todas. Y ya está. Y si hay alguna duda, por favor, contactad conmigo a través de los canales habituales. ¿Te gustó el vídeo? Clique en me gusta, compártelo, suscríbete. Y ya sabéis, busque y compara. Y si ves un vídeo mejor para sacar el rango a través de Gauss, por favor, visualízalo. Que se trata de aprender y recordar. ¿Sois grandes? Sí, sí. Vosotros. Vosotros. Por eso señalo con el dedo. Señalo con el dedo. Bien. Vosotros y vosotras. Sois unos cracks. Sois matemáticos. Gracias por estar allí. A por ello. Gracias por ver el vídeo.